Veamos este otro problema de proporcionalidad. Nos dice el enunciado que las tres quintas partes de un depósito de agua están vacías y consumimos 10 litros de lo que contiene el depósito de agua. Y entonces el depósito se queda completamente vacío. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Bueno, vamos a llamar X a la capacidad del depósito. Como las tres quintas partes del depósito están vacías, entonces uno menos tres quintas partes están llenas, que son dos quintos. Por lo tanto, dos quintos de la capacidad, que es X, menos esos, al vaciar 10 litros, se queda vacío. Es decir, si quitamos 10 litros, esto es igual a cero. Esta ecuación nos va a proporcionar el valor de X, que es la capacidad del depósito. Vamos a resolverla. Esto nos queda dos quintos de X igual a 10, porque pasamos el 10 al segundo miembro. Luego, para ir despejando X, tenemos que pasar 5 multiplicando al segundo miembro y 2 dividiéndolo. Así nos queda que son 5 por 10 y dividido entre 2, que son 50 partido por 2, que son 25 litros. ¡Gracias!